Digamos esta vez que queremos encontrar cuánto es 500 entre 200. Pausa este video y ve si puedes encontrar la respuesta. Bien, una estrategia para hacer esto es simplemente volver a expresar esta división como una fracción y ver si pueden simplificar esta fracción en una manera que sea sencilla de expresar como un decimal. Entonces, por ejemplo, esto va a ser lo mismo que 500 sobre 200, y ahora observa, podemos simplificar esto, porque esto es exactamente lo mismo que tener 5 por 100 sobre 2 por 100, y la razón de por qué esto es útil es debido a que ahora podemos decir, mira, tengo un 100 en el numerador y tengo un 100 en el denominador y entonces 100 entre 100 va a ser igual a 1, así que solamente podemos fijarnos en cuánto es 5 medios. Observa, esto es igual a 5 sobre 2 por 100 sobre 100, y 100 sobre 100 esto va a ser igual a 1, o tal vez otra forma de plantearlo es dividir el numerador y el denominador entre 100, y al final nos vamos a quedar con 5. Siempre que dividan el numerador y el denominador entre lo mismo no están cambiando el valor de la fracción y en el denominador me va a quedar simplemente 2, así que cualquier manera en la que lo planteen esto podría simplificarse a 5 medios. Pero no hemos terminado aún, eso es equivalente a 500 entre 200, y ahora la pregunta va a ser si esto lo podemos escribir en forma de un decimal. Bien, podemos volver a escribir 5 medios como un número mixto, entonces 5 medios va a ser igual a... y bueno, ¿cuántas veces entra 2 en 5? Bueno, entra 2 veces y sobra 1, por lo tanto va a quedar 1 medio, esto va a ser igual a 2 enteros y 1 medio, y ahora ¿habrá forma de expresar 2 enteros 1 medio como un decimal? Bueno, puedes reconocer que este 1 medio es lo mismo que 5 décimos, entonces esto va a ser igual a 2 enteros y 5 décimos, que por supuesto podemos escribirlo como 2.5, o 2 enteros y 5 décimos. Muy bien, entonces ya podemos decir que 500 entre 200 es 2.5. Ahora, hagamos otro ejemplo, digamos que esta vez queremos hacer... se me ocurre 0.63 entre 0.07. Pausa el video y ve si puedes encontrar o proponer una estrategia para resolver esto. Bueno, hay varias maneras de solucionarlo, una manera es plantear ambos números en términos de centésimos, por ejemplo, observa, 0.63 es lo mismo que 63 centésimos y 0.07, bueno, esto es lo mismo que 7 centésimos. Y entonces, si tienen 63 de algo y lo están dividiendo entre 7 de ese mismo algo, ¿qué van a obtener? Bueno, si tomas sus 7 centésimos y lo multiplicas por 9, vas a obtener 63 centésimos, entonces 63 de algo entre 7 del mismo algo va a ser igual a 9, esto va a ser igual a 9, bien, esa es una forma de plantearlo. Otra forma de plantearlo es la siguiente, poder expresar esto como una fracción, en donde tenemos un numerador de 0.63 y el denominador de 0.07. Y si los decimales nos incomodan, podemos multiplicar tanto el numerador como el denominador por el mismo valor para deshacernos de los decimales. Así que, ¿qué te parece si multiplicamos el numerador por 100 y también multiplicamos el denominador por 100? Ojo, esto no va a cambiar el valor de la expresión, ya que multiplicando por 100 sobre 100 es lo mismo que multiplicar por 1, así que esto va a ser igual a 0.63 por 100, bien, moveríamos el punto decimal 2 a la derecha y me quedaría que esto es igual a 63 sobre 0.07 por 100, una vez más, movemos el punto decimal dos veces hacia la derecha y esto me va a quedar 7, entonces tengo simplemente 63 entre 7, lo cual ya sabemos que es igual a 9.